Contro racista eso, racista, racista mal, somos aquí, somos hermanos, hermanos, encima dicen que somos musulmanes, están matando hermanos musulmanes en Melilla, que están saltando, no se puede matar a nadie, nosotros aquí somos humanos, mira los españoles están aquí manifestando de todo, están haciendo, ves, contra racismo, racismo no, somos iguales, somos humanos nosotros. No hay racismo aquí, nos dicen que los marroquenses están intentando destruir a los inmigrantes que están pasando aquí, no es bueno de todo, ¿vos habéis visto los españoles? ¿vos habéis visto los españoles que están aquí contra el racismo? No es bueno de todo, no todos somos hermanos, podemos rechazar, pero no matar, no podemos matar a nadie, mira los españoles, como están aquí, apoyando, contra el racismo, racismo no. El viernes también a las 7 y media aquí, porque aquí no se puede ser, los inmigrantes que pasan allá porque están buscando la vida, pero no para matar, no pueden matar a nadie, de nadie, ellos todos son españoles, no son africanos, pero están luchando contra el racismo, aquí hay musulmanes, pero hay algunos que dicen que son musulmanes, pero son falsos, así no, hermanos, somos hermanos, somos humanos, ya, contra el racismo, todo el mundo está aquí, ves. No hay fin, la plaza, no viene aquí, los españoles apoyan más como hermanos, hermanos, vienen los españoles apoyan más como musulmanes, en musulmanes está el café, no viene aquí. No viene aquí a apoyar, ¿no? Solo es vergüenza, sin vergüenza, pero esto es muy mal, muy mal ya. ¿Mira cuántas gente? ¿El viernes? Mucha gente, aquí, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes a las 7 y media. Ya verás, aquí es viernes, mucha gente, mucha gente, ¿veis? Contra el racismo, no, racismo no. No queremos racismo, somos humanos, queremos en paz, queremos vivir, tenemos hijos, tenemos mujeres, tenemos familia, familia, pero no matas, nadie no quiere morir, nadie. El que muere porque llega el tiempo, pero nadie no quiere. Pero, por favor, parás de matar a los inmigrantes, le rechazan, le vuelven a su país, pero no le mandáis. Coge, volver. Coge, volver a su país, pero no. Tratarlo bien, como los españoles, ¿ya? Dice, dice, dile. Es hermanos, es sangre, el corazón igual, somos igual. Somos iguales, ya. No hay, no sé, no sé, es gente que no tiene cabeza, ¿no? Matar, ¿para qué matar? ¿Para qué matar? ¿Eres Allah? ¿Eres malakur maut? ¿No eres malakur maut ni yo? Somos humanos. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.